Y Jimin abandonó su rutina nocturna, pero rápidamente aclaró cualquier malentendido sobre lo que usa para dormir. Como se esperaba de alguien profesional, el idol verifica a qué hora tiene que despertarse para configurar su alarma antes de identificarse como AF, simplemente desplazándose en su teléfono hasta que se queda dormido. Si bien algunas personas pueden dormir instantáneamente, a Jimin le puede llevar unas pocas horas o incluso hasta 6 horas, igual que a mí, a veces. Teniendo en cuenta, la próxima respuesta de Jimin a lo que piensa antes de acostarse, no es de extrañar que le lleve un rato dormir, ya sea lo que ha hecho o lo que ha dicho, todo está en su mente antes de irse a dormir. Afortunadamente, un video ayudó a Jimin a encontrar una rutina para relajar todo su cuerpo y ayudarlo a dormir. Después de revelar que abrazó una almohada, llegó el momento de la pregunta seria cuando Jimin reveló que usaba para dormir. Cuando se le preguntó acerca de su pijama favorita, el idol explicó que no tiene un conjunto de pijamas por separado, porque suele dormir sin camisa. Jimin también se apresuró a explicar que no duerme desnudo antes de que lo malinterpreten. Su razonamiento es que comprar pijamas significa que no hay bolsillos, que necesita porque está en su teléfono. Por supuesto, los ARMY no son ajenos a los hábitos de pijama de Jimin, ya que a menudo tiene que ser censurado en programas de variedades después de que se despierta. En particular, durante In The Sub, el equipo de edición le puso una camisa falsa para el idol de CG. Aunque Jimin siempre le encantó acurrucarse en la cama y solía dormir de lado, el idol revela que ahora trata de dormir boca arriba para ayudar a su espalda. En lo que respecta a la alarma de Jimin, mostró cuánto ama a sus miembros y explicó que durante cinco meses ha tenido una grabación de la canción navideña que cantó con RM. Muchos ARMY recuerdan la actuación icónica, por lo que es bueno saber que incluso Jimin todavía la tesora, incluso si es para despertarlo. Después, Jimin jugó una ronda rápida de esto o aquello, donde tuvo que elegir entre opciones con respecto a su rutina nocturna. ¿Qué escuchas antes de dormir? Música clásica versus sonidos de naturaleza. ¿Qué textura de manta? Arrugado o fresco. Versus acogedor y cálido. ¿Qué diseño de manta sencillo y ordenado? Versus a cuadros. ¿Enciendes la mesita de noche antes de acostarte? Sí contra no. ¿Qué almohada? Alto versus bajo. Opción ninguna. ¿Qué ejercicio antes de dormir? Estiramiento básico versus abdominales intensas. ¿Qué libro para dormir? Un ensayo creativo versus una novela lenta y conmovedora. ¿Qué te reconforta antes de dormir? Una ronda de juegos versus compras online. ¿Duermes con manta en verano? Sí contra no. ¿Artículos impredecibles para el invierno? No cubre colchón con calefacción versus calzoncillos y calcetines de lana calientitos. Elección real ninguno. ¿Qué sonido de la naturaleza antes de dormir? Grillos contra olas. Y V llama la atención por su elección de moda en el directo. El idol siempre está a la moda y deslumbra con sus imágenes. Recientemente llamó la atención por lo que vestía en una transmisión. El 24 de enero, V sorprendió a los fans con un en vivo en el que habló sobre todo. Desde el miembro Jin, jugando con Jungkook y mostrando sus imágenes. Una de las cosas que llamó más la atención fue la camiseta rosa brillante de V. Teniendo en cuenta el gusto del idol en la ropa, se veía perfecto en él y directamente de una pasarela de moda. Resulta que la camiseta era en realidad la camiseta carta de amor de la marca de diseño Gucci. Pero lo que lo hizo más lindo fue el hecho de que fue un regalo que recibió de ARMY en 2018. Con ARMY sintiéndose cómodo con la camiseta, encontraron la publicación de una fan que en realidad le regaló la camiseta a V hace tantos años. Ella habría escrito, ¿es esto la vida real? Quería ver a Taehyun vestido de rosa, así que le envíe este regalo. Ping, ping, tai, tai. Tan bonito que le queda bien. Gracias. Si esto no fuera poco, la moda de V está llamando la atención por otro motivo icónico. Que está consolidando su estatus como el rey de las entradas agotadas. Durante su directo, los internautas notaron que V llevaba un brazalete de flores bellamente intrincado. Por supuesto, el diseño simple se veía aún más hermoso y se veía perfectamente entre el fondo simple. El brazalete es en realidad el brazalete de Les Cleias para Irié en Soleilé. Espero haberlo pronunciado bien. Y se reveló que estaba agotado en el sitio web. Lo que hizo más épico a esto fue la marca que aclaró que en realidad no era un brazalete lo que llevaba V. Según su comentario en la publicación de ARMY, V había sido creativo e innovador. En realidad había estado usando el collar de la marca y lo había envuelto como un brazalete. Como era de esperar, todo lo que viste V tiene un propósito y puede elevar el perfil de las marcas globales. Pero también mostró su cálida personalidad, ya sea comprando algo nuevo o atesorando un regalo de ARMY. V siempre llama la atención por su estilo. ¿Y tú qué le regalarías a V sin duda? ¿Lo que le regales se venderá como pan caliente si es que tienes una marca? ¿O bueno, simplemente para que veas que le queda perfectamente bien y se agote en todas las tiendas? Y Suga aparece como embajador de la marca de Valentino en la Semana de la Moda en París e impacta a todos. A principios del mes, Suga se unió a los embajadores de la marca Valentino Divas, que significa valores diferentes. Según el director creativo Pierre Paolo Picioli, Suga es el representante ideal de la marca. Es un artista polifacético, un intérprete que utiliza su talento y trabaja para expresarse con energía y autenticidad. Encarna a la perfección todo lo que los testimonios de Diva representan para la diversidad, la inclusión, la creatividad y la pasión. Hoy Suga llegó a la Semana de la Moda en París para asistir al desfile de alta costura de Valentino. Hizo su gran entrada con el sonido de los obturadores de las cámaras y vitores ensordecedores. Vestido de pieza cabeza de color beige de su colección Petta Porter Primavera-Verano 2023 de Valentino. Mientras los fotógrafos y fanáticos clamaban por la atención, Suga mantuvo la calma sin esfuerzo, mientras irradiaba energía de personaje principal. Después, con fotos y videos de la moda, se apoderaron de Twitter inundando todas las redes. También Suga es el tercer miembro de BTS en llegar a la Semana de la Moda en París, siguiendo a J-Hope y Jimin. Al igual que sus miembros, Suga usó colores neutros y sólidos y cortes favorecedores que permitieron que sus imágenes de top model brillaran intensamente. ¿Ustedes también notaron que tenían un poco la frente descubierta? ¿Se ven bien los tres? ¿O tú qué opinas? Y se revela un supuesto video de Jungkook dando un apasionado beso. Jungkook se encontraba comiendo vegetales y uno de los fans había recortado el video y notó que parecía que Jungkook estaba besando, como si estuviera en una cama o algo así. Esto sería porque en el video pareciera que Jungkook está dando un apasionado beso, pero realmente, como ya dije, estaba comiendo de sus vegetales. A continuación te dejo este video y me dices qué opinas en los comentarios. ¿Te gustaría que comiera de tu vegetal? ¡Gracias!